Buenas, bienvenidos a este vídeo acerca del testeo funcional de APIs con Jmiter. Mi nombre es José Manuel Moreno y actualmente soy responsable de calidad en mi empresa. Anteriormente he estado más relacionado con el tema más técnico, más de automatización con diferentes herramientas, pero ahora me encuentro en esta etapa y bueno aquí os dejo mi linkedin por si tenéis alguna consulta o si simplemente queréis estar en contacto aquí os lo dejo. Los requisitos básicos van a ser conocer un poco acerca de qué es lo que vamos a testear y un poco de qué es el testing funcional en sí. No os preocupéis estos requisitos son bastante básicos ya que en las primeras secciones vamos a ir hablando sobre sobre esto. Aquí un índice de lo que de lo que se va a tratar. Van a ser cuatro puntos bastante generales como son la introducción al testing y al desarrollo de backend un poco vamos a ver de forma general qué es, qué es lo que vamos a testear y sobre qué es Jmiter y las ventajas, inconvenientes, etc. En el segundo punto vamos a crear nuestro primer test funcional con Jmiter a nuestra API. En el tercer punto vamos a ver un poco casos un poco especiales por así llamarlos. Vamos a hacer conexiones con bases de datos, tratamiento de datos mediante CSV, subida y bajada de documentos, etc. Y en el último punto pues vamos a hablar un poco acerca del tema de los plugins que que tiene Jmiter, cómo instalarlo, vamos a ver un poco las funcionalidades y por último terminar con los reportes. Los objetivos de este curso, el primero y la esencia es bueno dar los primeros pasos con Jmiter, conocer la herramienta, el segundo asentar la conocimiento sobre sobre API y desarrollo de backend al testearla, esta funcionalmente, realizar nuestros primeros test funcionales sobre 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 backend si no lo hemos hecho antes, ya digo van a ser bastante sencillo, bastante básico. Y por último pues bueno analizar esos resultados que vamos a obtener y ver la forma de cómo vamos a reportar esos datos. Por último ver por qué este curso. Pues bueno, básicamente qué mejor forma de iniciarte con el testing funcional de backend que con una herramienta totalmente gratuita. Y aparte de esto, una herramienta la cual te va a ofrecer mantener tanto tus pruebas de rendimiento como tus pruebas funcionales a la vez, lo cual va a suponer un ahorro en tiempo y con lo cual en coste. Hasta aquí este vídeo sobre el testing funcional de API mediante Jmiter. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Jmiter y el testing funcional de API, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.